...con que te hagan a tus amigos, ya que porque seamos familia, no quiere decir que no podamos ser amigos también. No me digas que hagas una cosa y tú no la haces. Yo aprenderé, entenderé siempre lo que tú hagas cuando no lo dices. Enséñame a amar y a conocer a Dios, no importa si en el colegio me quieren enseñar, porque de nada vale si yo veo que tú y como tú me amas a Dios. Cuando te encuentro un problema, niños, no me digas que no tengo tiempo para moverías. No tiene importancia, trata de comprenderme y ayudarme. Quédeme inscribirlo. A mí me gusta oírselo decir, aunque no creas necesario decirlo. Bueno, aquí estamos en las nuevas escuelas de padres que ustedes, los padres de familia de este escogado, vamos a escuchar. Vamos a hablar hoy sobre los deberes y los derechos, los cuales están contemplados en el PEI de la institución. El PEI es un elemento, un instrumento, una guía que tenemos todos, padres, familia, alumnos, docentes, para nuestro quehacer, nuestro trabajo diario. Muy pronto van a estar enfocados o van a estar pendientes. Que se les va a dar una orientación en el PEI, una paz de ella. El malo atento, ustedes quieran, no necesitan, no necesitan, no necesitan, no necesitan, no necesitan, no necesitan, no necesitan. Y es muy importante, es muy para mí, es que veo que es importante, no necesitan, no necesitan, no necesitan, no necesitan. O sea, lo que es todo, no necesitan, 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 no necesitan. Le damos la opción de padres de familia, de 608. Hoy estoy aquí, pues, de haber ubicado en la oficina de Azo Padre, una fuente de agua para que los niños y se beneficien de ella. Pero creo que esto fue mantener un vínculo con toda la administración del Colegio 208. Hemos contribuido en 10, en 10, en la cuestión de poder caminar. La conformamos en 10 de este día, en el presidente, vicepresidente, un fiscal, un tesorero y cuatro locales. Hemos contribuido en la asociación de las familias. Gracias. 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 Gracias.